Hola, buenas noches. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien. Ok, genial. Muy bien. A nombre de inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. Y pues, iniciemos. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo vamos con la plataforma? From the beginning. Ok. You are in exercise number. Number one. Number one. That's fine. Very good. Did you finish exercise number one? Yeah, I complete the knowledge check. 1.4. The knowledge check. And what's the percentage that you got? Ok. And what's the percentage? ¿Con cuánto porcentaje lo terminó? A hundred percent? One hundred. One hundred percent. Great. Very good. Ok. No problem in the platform. No. 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 Ok. Very good. Ok. Isaac. Rosalba. Hello. Hello. Are we okay with the platform? Estoy nada más ahorita viendo como los videos. Todavía no he llegado a malas evaluaciones. Ok. Pero es que hasta ahora logré ingresar a la plataforma. Todo bien. ¿No ha tenido problemas con el manejo de la plataforma? No. No. Nada. Ok. Very good. Very good. Ok. Let's begin. ¿Tiene alguien algún ejercicio de la plataforma al que quiere que vayamos y lo desarrollemos juntos? Reina, ¿tendremos algún ejercicio? No. Hola, hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hello. Good evening. ¿Tiene algún ejercicio al que quiere que vayamos a la plataforma? Eh, no. Ahorita vamos bien, Lick. Ahí estamos. Ok. Very good. Karen. Very hello again. Ok. Are we ok with the platform? Yes. Ok. Let's continue then. Yesterday we were practicing with means of transportation. Do you remember means of transportation? We were practicing with car. Give me more. Taxi. Taxi. Yes. Train. Ship. Train. Ship. Airplane. Airplane. subway. Motorcycle. Subway. Motorcycle. Helicopter. 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 Yes, right? Okay. Boat. 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 Very good. Ferry. Yes, right? Ok. Today we are going to practice with action. For example, you have here a car. The action is drive. Drive a car. Yes? That's the action. Ok. Here the action is walk. Ok. Let's say walk. 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 Nice. Ok. The means of transportation here is bus. Yes. But the action is take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Yes. Very good. Ok. Here the means of transportation is subway. And the action is take the subway. Let's repeat. Take the subway. Take the subway. Take the subway. Yes. Very good. Very good. Ok. Here the means of transportation is train. But the action is take the train. Let's repeat. Take the train. Take the train. indemnisbrake. Very good. Okay. Very good. Means of transportation. Bike. Bike. byle. Action gear. Ride a bike.IRE a bike.落 price. Roisin shell pie. Ride your bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride our bike. Very good. Ride our bike. Ride a bike. Yes. Very good. Ok. Means of transportation. You have taxi. Or you have cab. The two names. You have the two options. And then the action is Take A Taxi. Take A Taxi. Yes. Take A Taxi. Take A Taxi. Very Good. Take A Taxi. Take A Taxi. Okay. Here, we have the means of transportation, motorcycle. But the action is ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Very Good. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Yes, very good. Now, let's repeat. And repeat. Drive a car. Drive a car. Drive a car. Drive a car. Walk. Walk. Esta L no suena. La L no suena. Walk. Very good. Walk. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Maria, welcome. Very good. Okay. Take the subway. Take the subway. Take the subway. Take the subway. Take the train. 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 Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Take a taxi. Take a taxi. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Very good. Hazme un favor, ¿puedes tomar un screenshot o una foto? Sí. Gracias. Sí. ¿Estás listo? Sí. Sí, ok. Vamos, vamos a practicar. Muy bien, ok. Ok. Ok, we are going to practice in the breakout rooms. I will send you the invitation and you will click on join. In the breakout rooms, what you are going to do is read the sentences, ok? Only read the sentence. Let's see here, very good. Ok. Yes, 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 very good. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Yes. Very good, yes. Click on join. Click on join. Nice, nice. Very good. Click on join. Very good, very good. Ok, click on join. Do you have the invitation? Do you have the invitation? Nice, very good. Hi, teacher. Hello. He'll see the invitation. Ok, the instruction is that you are going to read the sentences. Drive a car and then the other person is going to say walk and then you take the taxi or whatever. Ok. One and one. One and one. Ok. It's ok. Thank you. Thank you. You're first. Drive. Nice. Walk. ¿Cómo dijo que se pronuncia? Walk. 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 Sin la L. Walk. Walk. Ok, Edgar, me hace un poco. Lo voy a interrumpir. Ricardo. Sí. Ricardo. Hola, hola. ¿Le recibieron en la mañana? Solamente necesito confirmar. Sí, ya. Ok. Me alegra mucho. Ok. A practicar entonces. Me alegra mucho. Ah, ok. Gracias. Ok, ok. Edgar, continue. Ok. Drive. Ok. Ahora, Alex. Take the train. Ok. Ahora, Ricardo. Estamos leyendo estas acciones, Ricardo. Tenemos estas oraciones. Thank you. Thank you, Edgar. ¿En cuál vas? Cualquiera. Escoja cualquiera. Lea cualquiera. Talk. Eso es la train. Ok. Take the subway. Take the bus. No, take the subway. Take the bus. Take the bus. Yes. Ok. Continue, continue, please. Continue. Take the train. Good. To work. I, I, ¿qué? I drive. To work. I drive. I drive. Yeah. I drive. To work. Y el, el nombre del medio de transporte, teacher. Yeah. No, solamente. I drive to work. Yeah. I drive to work. I drive to work. María, me le, perdón que la interrumpa, me le resolvieron esta mañana. Lo del grupo. Es que fíjense que estoy en el grupo, pero en el de la maestra anterior. Ajá. Eso es lo que yo decía ahora. Ajá. Pero no me le mandaron el enlace correcto, no. No, él mismo me mandaron. Ajá. Y me escribió a mí, ¿verdad? No, Agustín, no. No me escribió. No. Ajá. Si me hace el favor, me escribe. Sí, tiene el número, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Y así yo le envío el enlace y usted sí. Ah, va. Gracias. A la orden. Ok, continue, continue. Gracias. How do you, how do you get to work? I driver. I drive. I drive. Solo así. I drive. A motorcycle. Ok. No, very easy. Repetimos. Repeat. Yes, good. Sí, drive. Drive. Drive a car. Drive a car. Drive a car. Drive a car. Ride a car. Take a taxi. Nice. Ride a motorcycle. Finic. Two YLV, ¿verdad? No. Drive, walk, walk. Walk. Take a bus. Take the bus. take a subway train ride a bike take a taxi and ride a motorcycle very good we are coming back very good nice practice thank you nice nice practice we are coming back it's good practice yes good practice ok let's continue then vamos a ver yes good muy bien vamos entonces vamos a continuar teníamos esta lista vamos a irnos ahora estamos hablando de acciones verbos entonces mira lo que va a pasar aquí tenemos una listita que es la que vamos a practicar en este momento primero vamos a practicar la pronunciación y después nos vamos a enfocar en la en el significado ¿verdad? vamos a ver see let's repeat see take 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 brush 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 kiss 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 call 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 give 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 study 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 watch 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 Watch. Watch. Help. Help. Cut. 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 Cry. Cry. Swim. 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 Teach. Teach. Catch. 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 Bye. 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 Pass. 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 Come. 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 Fight. Fight. Water. Water. Fly. 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 Drive. 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 Ride. 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 Quiero ser segura que estamos bien con los significados. Yo le digo en inglés y usted me ayuda con el significado. See. Ver. Take. Tomar. Brush. Yes. Brush. 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 Yes. Give. Beso. Besar. Besar. know. Hablar. Llamar. 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 Give. Give. Study. Study. Watch. Ver. Ver. ver observar ayudar cortar cortar cry cry swim nadar teach enseñar catch catch bye buy comprar very good pass pasar pasar thank you pasar ok pasar venir yes good fight yes very good fight right very good ok water agua agua pero esa no es una acción beber no beber es drink drink ok water como acción significa darle agua a las plantitas o sea regar regar entonces yo digo I water the plants yo riego las plantas good ok very good fly volar volar yes good ok drive alejar drive a car drive the truck drive the taxi ok ride ride corre no 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 ok ride the bicycle ride the motorcycle ride the horse andar montar 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 yes ok are we ok here yes 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 ok everybody so 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 ok tiene alguno especial que 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 no tiene muy claro water 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 es regar regar las plantitas regar el jardín ok number six number six Edgar give dar dar yes give ok thank you y number number three number three brush cepillar 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 los dientes ok 14 14 catch cachar atrapar cachar thank you teach teach enseñar 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 yes teacher teach the teacher good any other no 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 yes ok i'm sorry number 16 16 pass pasar pass me the salt pass me the salt pass me the sugar ok number number 16h number 16h 18 18 i think fight 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 pelear pelear oh pelear oh pelear you say a tree fighter yeah you see you see another no 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 okay pelear let's continue practicing the pronunciation repeat yeah see 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 take 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 brush brush kiss 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 give 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 study study watch watch help 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 cut cut cry 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 swim 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 no le pongamos una e adelante no es e swim 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 la t suena catch bye 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 pass 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 come come fight 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 water 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 fly 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 drive 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 ride ride drive Muy bien, ahora fíjese bien, vamos a hacer lo siguiente, miren, ah, pero aquí vamos a ver, no, acá, vamos a ver, miren, fíjese lo que va a pasar acá. Vamos a ocupar un verbo, por ejemplo, digamos, call, y entonces yo digo, I call my mother, I call my mother, yo le llamo a mi mamá, ok, yo le llamo a mi madre, yes, I call my mother, yo le quiero hacer la misma oración con you, dígame la oración con you, you call my mother, you call, you call, you call, you call your brother, you call your mother, very good, call your mother, very good, possessive, vamos a ver, we, we call, we call, we call, we call, our mother, yes, our mother, very good, our mothers, porque son plural, we call our mothers, they, they call, they call, they call, their mother, oh, very good, very good, very good, yeah, their mothers, okay, let's repeat, I call my mother, I call my mother, okay, you call your mother, you call your mother, okay, we call our mothers, we call our mother, okay, they call their mothers, they call their mothers, well mother, eso sucede cuando yo uso I, you, we call their mother, que pasa cuando yo uso she, yo vengo y digo she calls. she calls. Yo conjugo termo y cambia con una S. She calls her mother. ¿Estamos bien ahí? Yes. Lo mismo sucede con he. He calls, she calls her mother. Her mother. His mother. Very good. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un gatito. It calls her. It calls. It calls. ¿Posesive? It's mother. Very good. Very good. Muy bien. Fíjense bien. Vamos a pronunciar. I call my mother. I call my mother. You call your mother. You call your mother. We call our mother. We call our mother. They call their mothers. They call their mothers. She calls her mother. She calls her mother. He calls his mother. He calls his mother. He calls its mother. He calls its mother. Very good. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. ¿Qué función tiene la S en los...? La S. Es la conjugación. Por ejemplo, usted dice, yo llamo a mi mamá. Usted no va a decir, ella llamó a mi mamá. Usted dice, ella llama. Entonces, esa conjugación es como... Esa es la conjugación, digamos. Es como adaptarla a la forma del sujeto. Por eso es su de él. She calls. No. Su de él es his, el posesivo acá, miren. Aquí es, ella llama. Yo llamo. Lo que cambia es el verbo. Lo que sucede es que en español nosotros cambiamos el verbo con todos los sujetos. En cambio acá solamente son dos cambios. Con este grupo y con este grupo. Es fácil, miren. Pero, ¿sí me explico? Sí. Esa independientemente en que termine la palabra, así, vocal o... A eso vamos ahorita justamente, miren, me leyó la mente. Muy bien. Vámonos, miren, aquí está. Muchas gracias. A eso vamos en este momento. Acá está, miren. Mira, aquí vamos a tener tres grupos, miren. Normalmente usted solo le agrega la S. Por ejemplo, el verbo feed, que es alimentar. Yo diría, I feed my dog. Pero si yo estoy diciendo Mary, Mary feeds her dog. Ok. Enjoy, disfrutar. I enjoy the food. Pero si yo uso a Peter, Peter enjoys the food. La S acá. Cook. I cook the dinner. Tim. Tim always cooks the dinner. Normalmente usted le agrega la S. Vamos a ver las excepciones. Cuando, por ejemplo, el verbo termina en CH, SS, SH. Usted no agrega S, sino agrega ES. Entonces, I watch TV every night. Tim watches TV every night. Dress, vestirse. I dress in pink. May, which is a name. May usually dresses in pink. Wash, lavar. I wash, I wash my car. Bob never washes his car. ¿Estamos bien hasta acá? Yes? Yes. Yes. Ok. Fíjese bien el siguiente grupo. Tenemos cuál es la particularidad del siguiente grupo. Todos los verbos terminan en Y. Pero, es una Y que va precedida por una consonante. Porque si usted se viene a enjoy, enjoy termina en Y. Pero está precedida por una vocal. Entonces, aquí solo le agrega la S. Pero acá, como está precedida con una consonante, usted cambia la Y por I latina y le agrega ES. Entonces, I cry loudly. Yo lloro fuerte. The baby cries loudly. Carry. I carry a heavy bag. Peter carries a heavy bag. Okay. Dry, secar. I dry the dishes every night. Tina dries the dishes every night. Are we okay? Estoy en clase. No quiero que ven. Are we okay? Okay. Yes? Yes. Ay, le escribí. Queda bien. ¿Tenemos preguntas hasta el momento? No? No, no. Okay. Let's repeat. Let's repeat. Let's practice pronunciation. Yes, yes. Okay. Mary feeds her dog. Mary feeds her dog. Peter enjoys the food. Peter enjoys the food. Tim always cooks the dinner. Tim always cooks the dinner. Okay. Esa, esa suena. Porque ahí, ahí estamos haciendo la conjugación, ¿verdad? Vamos a tener. Mucho. Yes, dígame. Esta S que le estamos agregando, por ejemplo, donde dice Mario feeds, Mary feeds, que, a qué con, o sea, lo que no entiendo yo, al agregarle la S, el significado. Sí, con mucho gusto. Lo que estamos haciendo es adaptando el verbo al sujeto. Decía, por ejemplo, aquí es, María alimenta al perro. Pero si yo en vez de decir María, digo ellos, yo digo, ellos alimentan al perro. Cambia, ¿verdad? De acuerdo al sujeto. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Estamos bien? Yes. Ok, ok. Let's repeat. Mary feeds her dog. Mary feeds her dog. Peter enjoys the food. Peter enjoys the food. Tim always cooks the dinner. Tim always cooks the dinner. Cooks the dinner. Cooks the dinner. Tim always cooks the dinner. Tim always cooks the dinner. Ok. Tim watches TV every night. Tim watches TV every night. May usually dresses in pink. 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 Bob never washes his car. 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 The baby cries loudly. The baby cries loudly. The baby cries loudly. The baby cries loudly. Peter carries a heavy bag. 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 Yes. Tina dries the dishes every night. Tina drives the dishes every night. Muy bien, muy bien. ¿Tienen ya esta captura? Sí, muy bien. Vamos a practicar pronunciación. Solo a leerlas, solo a leerlas. Después de este ejercicio vamos a regresar con la explicación cómo elaborar las oraciones afirmativas y las negativas. Así es que ahorita solo a leerlas, ok? Ok. Ok, let's see. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join, click on join. Good, good, very good. Click on join. Ok. Good, very good. Me confirman si han recibido la invitación, por favor. Ok. Correcto. Ok. ¿Uno cada uno? ¿Les parece? ¿O todos hacen una sola? No. Bueno, uno cada uno y luego, si podemos, hacemos uno la primera, el otro la segunda parte y el otro la tercera parte. Ok. Ok. Bueno, hay otro ahí compañero. Ah, bueno. Ok. Yo empiezo. Excel. P Wang a cook a pays aMyT Das Sunny Girl. The Tin always cooks the dinner. The Tin watches TV every night. Recuerde a un gato. Uhm, primero todos juntos porque a mí me olvido. Ok. Vaya, say, food. ¿Quién lleva la voz? Que la diga primero y vamos a repetir. ¿Quién lleva la voz? Que la diga primero y vamos a repetir. ¿Quién lleva la voz? 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 Cuando el verbo termina en Y, que va precedida por una consonante. Entonces, cambia la Y por I latina y le agrega la ES. Por ejemplo, cry, la precedida por la consonante R. Entonces, cries. ¿Sí? 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. These are, these are, these are afirmatives. Vamos a ver. Siempre que nosotros tengamos un verbo o una palabra de acción. que no sea el verbo to be, para hacer la oración negativa. Para hacer la oración negativa, vamos a necesitar el auxiliar. Don't. Don't. A ver, les recuerdo, por favor, el uso de audífonos, porque me interrumpen la clase de los demás. Yo puedo entender que les hablan y todo, están en sus casas, ¿verdad? Pero para no interferir a los, a las demás participantes, por favor. ¿Qué? You call your mother. Negative. You don't. Uh-huh. Very good. You don't call your mother. Uh-huh. Very good. A ver. We call our mothers. Don't call our mothers. Yes. Don't. We don't. We don't. Uh-huh. Very good. We don't call our mothers. Don't call our mothers. Very good. Okay. They call their mothers. They don't. They don't. They don't. Very good. They don't call their mothers. Okay. Are we okay? Are we okay here? Yes? Yes. Very good. Okay. Let's repeat. I don't call my mother. I don't call my mother. You don't call your mother. You don't call your mother. We don't. We don't call our mothers. We don't. We don't call our mothers. They don't call their mothers. They don't. They don't call their mothers. Very good. Okay. Fíjese bien lo que va a pasar con las terceras personas. Usted ya sabe lo que vamos a usar, pero le quiero explicar por qué. Vamos a ver. El auxiliar que estamos ocupando es don't, ¿verdad? Que es la unión de do con no. Entonces, para la tercera persona, siempre después del sujeto, she, yo voy a usar do con nuestro auxiliar. Pero, como el verbo tiene acá una S, yo voy a trasladar esta S al auxiliar y lo voy a convertir en das. Entonces, como yo ya ocupé la S del verbo en el auxiliar, yo ya no uso la S en el verbo, como lo he usado en la oración afirmativa. Entonces, ahí vamos a tener ese cuidado, porque es bien fácil duplicar la S y solo la ocupamos una vez en el auxiliar. Entonces, nos queda, she doesn't call her mother. ¿Estamos bien hasta acá? She doesn't call her mother. Yes. Okay. Very good. Help me, please. He calls his mother. He doesn't call. Very good. He doesn't call his mother. Oh, good. Okay. Vamos a hablar del gatito. It calls its mother. It doesn't call its mother. It doesn't call its mother. Okay. It doesn't call its mother. Very good. Okay. Let's repeat. Let's repeat. I don't call my mother. Call my mother. You don't call your mother. You don't call my mother. Good. We don't call our mothers. We don't call our mother. Okay. They don't call their mothers. They don't call their mother. She doesn't call her mother. She doesn't call her mother. He doesn't call his mother. He doesn't call his mother. Very good. He doesn't call his mother. Yes. He doesn't call his mother. He doesn't call his mother. Very good. Very good. Vamos a ver. Vamos a escoger, vamos a escoger otro verbo. Veamos cuál podría ser. Vamos a decir, watch. Vamos a ver. Fíjense acá, cómo nos va a quedar esto. Y vamos a... Vamos a ver acá, permítanme. Muy bien, vamos a hacerlo entonces con... Dijimos, ¿verdad? I watch TV. Okay. I watch TV. Ayúdenme con you. You? We watch. We watch. You watch TV. Okay. Watch. Ayúdenme con we. We watch TV. They watch TV. They watch TV. Very good. Okay. TV. Permítame que yo... Okay. She watch TV. Vamos a ver, permítanme. El otro era David. They watch TV. They watch TV. El otro sería... Very good. She watches TV. 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 Very good. It. It. I watch... It. It watches TV. Estamos hablando del mismo gatito, ¿eh? It watches TV. Very good. Let's repeat. I watch TV. I watch TV. I do watch TV. You watch TV. We watch TV. We watch TV. They watch TV. They watch TV. She watches TV. She watches TV. He watches TV. He watches TV. It watches TV. It watches TV. Okay. Now, let's make these sentences into negative form. I give you the positive. You give me the negative. I watch TV. I don't watch TV. I don't watch TV. Very good. I watch TV. You watch TV. You don't watch TV. You don't watch TV. Very good. Very good. We watch TV. We don't watch TV. We don't watch TV. Very good. They watch TV. They don't watch TV. They don't watch TV. Muy bien. Ok. She watches TV. She doesn't watch TV. Oh, that's good. She doesn't watch TV. Muy bien. Ok. She watches TV. She doesn't watch TV. She doesn't watch TV. Nice, very good. Watch TV. Y el gatito? It doesn't watch TV. It doesn't watch TV. Nice, beautiful. Ok, let's repeat. I don't watch TV. I don't watch TV. You don't watch TV. You don't watch TV. We don't watch TV. We don't watch TV. We don't watch TV. They don't watch TV. She doesn't watch TV. She doesn't watch TV. He doesn't watch TV. He doesn't watch TV. Very good. Very good. Ok. Miren, lo voy a mandar, pero solo dos minutitos, al breakout room. Así es que escojan un verbo cada uno y lo hacen con la otra persona. Así como hemos hecho. Positive and negative. Ya tenemos esta imagen, ¿verdad? ¿Ya la tenemos? Yes. No, no, no. No, no. Ok. Let me know. Let me know. Ready? Ready. Yes. Very good. Let's go. Let's go. Dos minutitos y se los traigo. Así es que atentos ahí con la invitación. Let's click on join. Let me see here. Ok. Please, click on join. Click on join. Click on join. I sent you the invitations. Click on join. Let's go. Let's practice. Let's practice. Yeah. Very good. Very good. Good. Nice, nice, nice. Francisco, Karen, Wilfredo. Please, click on join. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Vaya sería. I cry. De verdad. Okay. Practice, practice. Practice. Okay, teacher. Thank you. Sí, ya lo pude ver. Entonces, si quiere, empiece. Sí. Yes, yes. Después dice. La otra sí. You drive. A card, ¿verdad? You, card. Ajá. You drive. Study in the morning. Alex. I study in the morning. Hola. Alex. Yo digo la afirmativa y usted la negativa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la tarea? Platform. Yes. We need to track the platform. Ya, mire, si usted tiene insomnio a las 2 de la mañana, la plataforma es la solución. Y si usted tiene 10 minutitos libres de la hora de almuerzo, la plataforma, a toda hora, la plataforma. Aquí, plataforma, plataforma. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Es muy importante. Realmente es muy importante que avancemos. Recuerden que en estas dos semanas vamos a avanzar bastante contenido y no podemos, pues, permitir que se nos acumule porque después nos vamos a hallar cómo hacer. ¿Ok? Ok. Ok. Thank you very much. A nombre de Inglés Corporativo, muchas gracias por su asistencia puntual, por su participación activa. Y les invito el día de mañana que nos conectemos a la misma hora. Work on the platform. ¿Ok? Ok. Thank you very much. Good night. Have a good night. Thank you. Good night.